Dice aquí doña Liliana desde Colombia, pastora Consuelo, yo me quiero casar, pero mi pareja dice que no es el tiempo de Dios, ¿qué hago? Ay Dios mío, mi pareja, cuando la señora habla de mi pareja, ¿está hablando de una persona con la que convive? ¿O está hablando de un novio que tiene, que pues ya está en tiempo de casarse? Si le pregunta a Jonal le van a salir varias historias. No, por lo menos esas dos, conteste las dos, conteste las dos, si es un novio, si no se quiere casar. Empecemos con la del novio, supongamos que sea el novio que no se quiere casar, yo no creo en esos noviazgos eternos de 44 años y ya la señora ya no está siquiera en condiciones de tener hijos, yo pienso que si el hombre no se quiere casar, mijita, cancele esa relación y mire para los lados, eso cuando el novio no se quiere casar, si es que ya son parejas, si es que están en una relación donde de pronto hay un hijo, entonces va a tener que sentarlo y decirle, mire, yo quiero estar en orden con Dios y quiero estar en orden con la sociedad, que es lo que me rodea. Yo necesito estar en orden para sentirme bien, para sentirme su pareja, para sentirme realmente su esposa, no la de los raticos. Y yo pienso que eso sí lo tenemos que dejar bien claro, no acepten ser la de los raticos, ¿por qué? Es que en eso la sociedad ha cambiado mucho y pues antes la gente nos casábamos y ya, y teníamos una relación estable y arrancábamos una vida donde íbamos a tener los hijitos y donde íbamos a crecer, pero hoy en día es como que yo puedo probar a ver si sí me funciona o no y en mi iglesia tenemos una frase muy buena que dice, si no me ha de comprar los aguacates, no me los magulle. Entonces, mis queridas, valórense. Si el hombre tiene un rato ahí esperando, si es que todavía no es el tiempo de Dios, yo no sé cuándo llega el tiempo de Dios, cuando uno tiene una relación estable, Dios bendice esa relación y ese es el tiempo de Dios, el tiempo de la bendición. Pero creo que esos noviazgos así como, yo no acepto eso, no me parece sano. A mí lo que no me gusta es la frase esa, que no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque ella podría... Sí, ya le iba a preguntar, ¿se puede espiritualizar eso? O como bien lo estaban hablando con el tema de las finanzas, es un acuerdo de pareja que van trabajando en un proyecto en común y se establece. Si de verdad usted creyera que no es el tiempo de Dios, yo le diría que no es el tiempo de Dios que tenga relaciones sexuales y no se han casado. O sea, porque no es lo que Dios espera de ellos, ¿verdad? Entonces, esa frase me parece que se usa como excusa. En algunos casos, puede ser que en algunos sea real, pero a veces se usa para postergar lo que es impostergable. Así que estamos de acuerdo con la pastora, hay que tomar una decisión, obviamente no precipitada, pero sí bien pensada, porque pareciera así desde largo que esa relación no va para ningún lado. Pero ahora ella dice que me quiero casarse, Pero sabrá, está segura que están todos los elementos para construir un hogar, porque no es así como decir, yo ahora ya no quiero ser soltera, quiero ser casada, pero ahí están todos los elementos para construir un hogar, para que diga, en realidad puede... Nunca están todos los elementos, nunca están todos los elementos. Para empezar a construir, sí. Pero, pero... Tienen que, si no, entonces ¿para qué apuntan? Bueno, pero no todos, digamos, están los elementos, pero no todos. No, no, sí, pero obviamente... A construirlo juntos. Es correcto. Y los que van a aparecer en el camino. Bueno, pero vamos, póngale que están en el colegio, en tercer año, no es el tiempo de Dios, tienen que terminen por lo menos, ¿verdad? Eso, tal vez él está estudiando, dice, sí, ahorita está en la universidad, y él dice, déjeme terminar la carrera, este, me parece que es algo razonable, ¿verdad? Ah, pero que sigan viviendo juntos, y teniendo relaciones sexuales juntos, y que se esperen cinco años de que estudien. ¿Cómo van a vivir juntos? Estoy hablando de que son novios, está hablando que él se ha dormido en su casita, y ella se queda en la de ella, ¿verdad? Ah, pero después de haberlos vivido juntos, tal vez. Sí, y él dice que no es el tiempo de Dios, por lo menos se supone que algo de espiritualidad hay de por medio. No, no creo, no es realmente. No, pero si está estudiando, si está estudiando, y no tiene trabajo, y también financieramente no puede. ¿Cómo pagan los papás del muchacho? ¿Cómo van a casarse? ¿Qué quiere? ¿Que le paguen la educación al muchacho, y también le paguen la casa que va a alquilar, y también le paguen? O sea, no, no se pueden casar todavía. Él tiene que cambiar el estilo de vida, entonces. Tiene tres años para... ¿Pero usted qué? ¿Usted le diría a esa parejita que él está estudiando, nunca ha trabajado, y tiene 20 años, y está en primer año en la universidad? ¿Usted le diría que se case y vayan a buscar...? ¿No tiene relaciones sexuales? ¿No tiene relaciones sexuales? No, 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 no. No se sabe. Ah, la que yo conozco sí, o sea, la que yo me estoy imaginando sí. O sea, sí, sí puede... El caso hipotético suyo sí. En el mío están activos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden decir que no es el tiempo de Dios para una cosa, y si es el tiempo de Dios para otra? Esa es la parte que no me gusta. Eso es lo que yo estoy proponiendo. O sea, que ella está en su casa, ella está en su casa, y él en la de él, y también están teniendo relaciones sexuales entre ellos, y está mal que la tengan. ¿Verdad? Sí, obviamente. Pero está mal que se casen. Está mal que se casen. Está mal que se casen. Porque el matrimonio no es para vivir. Matrimonio no es para eso. Claro. Yo entiendo ese punto, pero lo que digo es que no me gusta que usen la frase no es el tiempo de Dios y sea simplemente una excusa. Eso hay que sentarse y hablarlo muy clarito. Eso hay que sentarlo y evaluar. La hipótesis de Don Jonás es totalmente clara y es muy, muy seria y muy bien. Pero realmente lo que se está usando hoy es que tienen unos noviazgos donde son amigos con derechos, como se llaman. Entonces, tienen todos los derechos, pero no tienen ninguna obligación. Entonces, eso no es sano. Eso no es normal y tampoco es de Dios. Yo sí creo que eso sí tienen que sentarse y hablarlo bien clarito, amiga. No se deje enredar. Escuche y pregunte. Y mire para dónde va esa relación. Porque si no va para ningún lado, eso es mejor solita que mal acompañada, mija. Déjeme ponerlo más grave. Maná Consuelo, déjeme ponerlo más grave. Déjeme aquí dejar la mente de divacar y especular. Qué pasaría, bueno, gracias a Dios, no fue ninguno de los casos de mis hijas, ¿verdad? Pero qué pasaría si una de mis hijas ya está teniendo actividad de casada, estando soltera, ¿verdad? Y el tipo es bien, un buen muchacho. Pero de ahí, es que no se pueden contener. Y en el ratito que están solos, ¿verdad? Ok. Este, no es mejor como que, mejor, vean, muchachos, cásense. Aquí hay un cuarto, en el cuarto de ellas pueden dormir dos. Véngase para la casa, nosotros les ayudamos, ustedes se aman. O sea, usted, alguien, yo creo que yo, en un caso de esos, prefiero abrir un cápito en la casa. A algo que está más. No, a todos los casos pueden ser así. Ir a vivir con los sueños. No, 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 pero digo yo así. Qué lío. No, no, pero digamos, digamos, si yo, primero, estaría molestísimo con los dos que estén viviendo una vida, ¿verdad? Licenciosa. De casados, no estando casados. Primero, sí, sí, tampoco voy a permitir, tampoco los dejaría jamás en la casa solos, porque yo sé, ya sé lo que van a hacer si Juanita y yo salimos, ¿verdad? Ya sabemos por dónde, porque no se pueden contener el par de esos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, pero mejor, como, mejor, ayudar a que se casen, si se aman, mejor que se casen y ahí echarle la mano para que ojalá ya él pueda terminar los estudios y hablar con los consuegros. Mira, a usted le sigue pagando la universidad y yo aquí, que se venga aquí, un cuartito, ahí. No, no, yo creo que yo no hice caso. Don Jonás. Usted mismo lo dijo. Qué difícil ese caso. En ese hipotético hay un problema gravísimo. Y es que un hombre... Esto parece una película de Netflix. El hombre que no se puede contener de novios tampoco lo va a hacer de casados y va a tener un montón de relaciones. Yo sí creo que un muchacho que realmente no es fiable, porque no es fiable porque no se puede contener, o sea, las hormonas le ganan. Pero se te va a ir la hija, se te va a ir la hija, si ella está, pero ahí, pum, ¿verdad? Al rato la que no se contiene es ella. El furor uterino es, y no las hormonas masculinas. Van a tener muchos problemas con respecto a la confianza. La confianza en ese punto está rota. Y entonces ahí habrían muchos problemas que reparar en el futuro. La madurez. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo creería que si no van a tener confianza y van a ser un pésimo hogar, ¿saben qué? Espérense un poquito, dejen de tener relaciones, por lo menos dejen algo para la luna y miel. ¿Sí me entienden? Ah, al que se hagan los sorprendidos, al menos. Entonces sí es importante un trabajo serio, un trabajo serio con los dos, porque después van a tener problemas. Lo hemos visto, ves, tras ver trabajando con parejas. Uno no le puede resolver la vida a todas las personas. Y ese sería uno de esos casos. No, no, pero a los hijos, ojalá pudiera ayudarle a los hijos. Ayudar, sí, pero resolver, ¿no? Yo sé qué haría la hermana Esperanza. Estoy seguro de lo que haría la hermana Esperanza. Los manda al diablo, ¿verdad? Los manda al infierno. A ver, diga, pastor. Por pecadores. ¿Qué haría su abuelita? Bueno, la filosofía fue casarse. Cuando habían parejas que estaban que no se podían contener, tenían que casarse. Como dijo Pablo, no que tenían que casarse, sino el discurso era que se casaran. Pero mi abuela también hubiese estado de acuerdo con cómo la va a mantener. Entonces, esta es una situación difícil, pero, oye, estoy valorando y observando el tremendo don que Super Don Jonás tiene de crear películas, como escribir, ¿verdad? Escribir guiones. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.